El invierno se cerchó y debemos prepararnos. ¿Y qué tal la biomimética? ¿La de qué? Bueno, la biomimética es la creación de soluciones para problemas humanos inspirándonos en la naturaleza. ¿Cómo por ejemplo? Un ejemplo de esto puede ser la creación de telas que repenen el agua y el polvo basados en la superficie del lote. Mmm, qué interesante. También encontramos cosas como el velcro, que basándose en la superficie de una planta, se crea un sistema de gancho bucle muy resistente. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo nos va a ayudar a prepararnos? Deberías usar velcro.